Hola amigos, en este tutorial vamos a hacer estas campanas navideñas ya sí que ya es un poco tarde para hacer tutoriales de navidad pero si gustan hacerlos, aquí está, es bien rápido, sencillo creo que todavía tienen un poquito de tiempo para hacerlas y si no, pues lo pueden dejar para la navidad del próximo año a esta que le hice del tutorial le agregué un cascabel el cascabel es completamente opcional es solamente si ustedes gustan y si no, pues la campana así solita luce bonita bueno, espero que les guste y enseguida el tutorial para este proyecto vamos a utilizar los siguientes materiales cuatro anillos de estas, de esta forma, de las que vienen como en las latas de atún tijeras, hilo nylon número 2 alambre del diámetro 1.5 milímetros unas pinzas para cortar el alambre gancho, yo estoy usando una de la numeración 10 diagonal 1.30 milímetros encendedor y opcional sería este listón un cascabel y también el alambre es opcional, si van a agregar un cascabel comenzamos vamos a necesitar cuatro anillas de estas, de las latas de atún previamente forradas con medio punto y las vamos a unir con aguja e hilo de esta manera y así vamos a tomar otra y vamos a repetir el paso y ya cuando esta hayan unido proceden a hacer lo mismo con la otra hasta que quede así ya que terminamos de unirlas ahora el siguiente paso es que vamos a hacer medios puntos cinco medios puntos en una seis medios puntos en otra cinco, seis entonces vamos a empezar y ya que terminamos vamos a cerrar con un punto deslizado subimos con una cadena y esta vez vamos a hacer solamente tres medios puntos por cada anilla ahí llevo uno dos tres y me paso a la siguiente y voy a calcular que esté más o menos en medio así que no voy a hacerlo aquí voy a empezar acá una puntada ahí estoy saltando una puntada uno dos tres y lo mismo con la otra vamos a saltar estas y a calcular que estamos trabajando en medio así que voy a empezar aquí uno, dos y tres y lo mismo con la otra llego a donde inicié y voy a cerrar con un punto deslizado y ya que cerramos con punto deslizado lo hice así y vamos a escortar el hilo ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer medios puntos en lo que es de este extremo a este otro extremo yo hasta ahí voy a parar y ahora vamos a hacer uno dos tres cadenas y nos pasamos a la siguiente anilla y repetimos el paso y este paso lo vamos a repetir con todas vamos a ir forrando aquí levantando unos medios puntos en lo que es la parte de media de la anilla después tres cadenas otra vez hacer medios puntos y así sucesivamente hasta que lleguemos acá y ya que llegamos donde iniciamos vamos a cerrar con punto deslizado subimos con una cadena y continuamos con otra vuelta de medio punto por todo alrededor ahora fíjense bien en estas cadenas que hicimos vamos a hacer dos medios puntos vamos a hacer dos medios puntos dos después dos cadenas y luego otros dos medios puntos aquí mismo en estas cadenas y resumimos con los medios puntos ya que lleguemos a la otra anilla y así vamos a ir repitiendo estos pasos por toda la vuelta hasta que llegamos aquí y una vez más ya que llegamos al principio cerramos con un punto deslizado cortamos el hilo anudamos escondemos el exceso de hilo y quemamos las puntas restantes ya que cortamos el alambre vamos a calcular más o menos a qué altura queremos que quede el cascabel por ejemplo yo lo quiero hasta ahí y entonces empiezo a doblar y ya de esta forma voy a introducir ambos lados de los alambres y ya ahí quedan y aquí solamente vamos a enredarlos para hacer lo que es el cancho y lo apretamos una vez más y vamos a cortar el exceso del alambre que tenemos y bueno así lo armé yo espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos para el próximo y aquí te dejo otros videos que a lo mejor pueden ser de tu interés vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vamos a ver vamos a ver